Hola amigos de Vandal, soy Saul González y hoy os traigo el videoanálisis de H1Z1, Gizzy o como prefiráis llamarlo, un juego que seguro que muchos de vosotros conoceréis, es otro título Battle Royale que salió en 2015 en la plataforma de acceso anticipado de Steam como una especie de H1Z1 que en teoría era un juego de supervivencia entre zombies y que ha ido evolucionando hacia un Battle Royale. Hace unos días abandonó la plataforma de acceso anticipado y se convirtió por fin en un juego full release, no un juego definitivo y hoy vamos a hablaros sobre él en los siguientes minutos. H1Z1 o Gizzy es un juego, un Battle Royale de corte desenfadado y divertido. Como viene siendo habitual, el objetivo del juego será lograr ser los únicos supervivientes de la partida, arrojándonos en cierto punto del mapa para recolectar armamento de utensilios, avanzar hacia las zonas seguras marcadas por un círculo verde y eliminar a todos los enemigos que nos encontremos por el camino. Una de las cosas que más nos ha llamado la atención al volver a H1Z1 después de estar varios meses sin jugar en los que el juego seguía todavía, como recordaréis, en Early Access, es que en esta versión final podremos escoger el sector del mapa en el que caeremos antes de comenzar la partida. Recordad que antaño la zona de caída era completamente aleatoria y lo único que podíamos hacer era dirigirnos al punto en el que más nos convenía aterrizar. Ahora, como os decimos, este sector se puede escoger desde la pantalla de espera del principio de la partida y además, mientras la escogemos en el mapa, podemos ver las zonas de caída en las que va a haber más gente. Esto nos permitirá alternar. Si queremos ir directamente a zona donde haya caña, donde queramos pegarnos con otros enemigos, iremos a una zona que esté marcada como rojo, si buscamos más al endgame, a la parte final de la partida y queremos pasar desapercibidos, buscaremos un sector, una zona en la que no haya ninguna marca, o sea, en la que no vaya a caer nadie o casi nadie. Otro de los elementos diferenciadores de H1Z1 es su ritmo. Nada más aterricemos, a los pocos segundos, se nos mostrará en el mapa una zona verde, un círculo verde que nos indica la zona segura. A partir de ese momento, tendremos 2 minutos y 15 segundos para terminar de reconectar el equipo necesario e irnos hacia esa zona antes de que nos pille el gas verde que se irá extendiendo por el mapa. Este tiempo se va haciendo más breve a medida que avanzan las rondas, pasando a 2 minutos, 1 minuto y 20 segundos, y así sucesivamente, para aumentar el ritmo de la partida y así propiciar los encuentros entre jugadores, dándonos, de paso, una sensación de prisa y de cierta ansiedad por movernos que nos han resultado bastante satisfactorias. Además, a cada ronda que pasa, ese maldito gas verde que tanto nos incomoda se hace más letal, quitándonos muy poca vida en la primera ronda, dando de paso una oportunidad a aquellos que hayan tenido la mala suerte de caer en una zona alejada, pero empezando a doler bastante a partir de la segunda ronda y siendo muy letal en la parte final de las partidas. Estos dos factores, como decimos, aumentan bastante el ritmo de la partida y de paso evitan largas esperas, momentos de aburrimiento y reducen en cierto modo la eficacia de esos camperos que en otros Battle Royale se tiran minutos y minutos esperando hasta que llegue a su presa, que normalmente somos nosotros los que no nos gusta campear o esperar tanto ahí con el rifle de francotirador preparado. Otro de los aspectos por los que podemos decir de forma clara que estamos ante un juego de corte arcade es su mecánica de disparo sencilla, con diferencias en el poder de las armas, evidentemente, pero sin grandes añadidos como una caída de bala realista u otros aspectos que buscan títulos que apuestan más por ofrecernos una propuesta de simulación. También notaremos que no tendremos demasiadas dificultades para lootear, o sea, para recolectar armas, balas, objetos como vendas, botiquines, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hace que, una vez más, el objetivo de los jugadores se mantenga en huir del gasto psico y matar a sus rivales sin necesidad de estar demasiados minutos recolectando equipamiento ni buscando de forma desesperada una mirilla o munición para poder abordar con posibilidades una partida. Otra novedad bastante interesante de esta versión final de H1Z1 y que podéis ver ahora mismo en pantalla es Autoroyal, un modo que coge el concepto del Battle Royale, deberemos de huir del humo verde y de ir hacia una zona segura y matar al resto de contrincantes, pero traslada a hacer todo eso a bordo de un vehículo. Además, le añade ciertas cosas como poderes a los vehículos, gracias a los cuales podremos activar Nitroso, dar saltos un poco surrealistas, activar humo para ocultarnos del enemigo, reparaciones y un largo, etcétera, que bueno, lo podéis ver ahora mismo en esta batalla que os mostramos en pantalla. Se trata de un modo que aún debe de mejorar ciertos aspectos, porque al menos de momento tiene ciertos bugs con las físicas de los vehículos que realizan algunos movimientos extraños o se quedan atascados donde no deberían. Pero en líneas generales nos hemos divertido bastante con este nuevo modo, disfrutando de su acción a raudales tanto como cuando nos ha tocado conducir, como cuando hemos sido como pasajeros encargándonos de disparar a todo aquel que se nos ponga por delante para acabar con su mísera asistencia. Uno de los dramas que vivió H1Z1 durante sus primeros meses e incluso años de vida era el pobre rendimiento que tenía en PC, dándonos un montón de problemas, una tasa de frames realmente baja que no se correspondía con los gráficos del juego que son bastante normalitos. Y en esta versión final, por lo menos nosotros, con un equipo con un Intel i7 7700K, una NVIDIA GeForce GTX 1070T, 16 GB de RAM, Windows 10 de 64 bits y un disco duro SSD no hemos tenido ningún problema a la hora de ejecutar el juego. Solo faltaría con nuestro equipo, también es claro. A 1080p hemos podido disfrutar de más de 100 frames y bajones significativos, algo que no podía ser de otra manera, como decimos, porque el juego a nivel técnico tampoco es sobresandiente. En cuanto a los sonidos, su librería es un tanto plana, la música no destaca, pero la localización de todos los sonidos, o sea, sé de dónde vienen las pisadas, los disparos, etc., está bastante bien conseguida y es lo que realmente importa en un juego de este tipo. H1Z1 es un juego que ha madurado muy bien durante sus últimos meses de vida, antes de salir en esta versión final al mercado, siendo a día de hoy una experiencia sólida y muy divertida que lo convierte en un juego que, como os dijimos en unas videoimpresiones que os trajimos hace tiempo, es un Battle Royale ideal para todos los que quieran adentrarse en el género, o los que no quieran complicarse la vida con propuestas un tanto más exigentes como Fornite Battle Royale o Pug. La otra cara de la moneda la encontramos en que, como decimos, es un juego radicalmente distinto a lo que compramos, entre ellos el que os habla, cuando salió en acceso anticipado en 2015, recordándonos que apostar por un juego en su early access no siempre tiene garantías. En mi caso, el cambio, la mutación del juego, no me ha importado, pero, ¿qué hay de todos aquellos jugadores que querían la fórmula inicial y que sí les importa este cambio? Otra parte negativa es que tantos años en la plataforma de acceso anticipado han provocado que pierda fuelle en su base de jugadores ante otras alternativas, y que, a nivel gráfico, se quede bastante atrás de otras experiencias que podemos ver en este 2018. H1Z1 es un buen juego para empezar, un título divertido con el que podremos desconectar, pasar un buen rato y disfrutar de unas buenas partidas con nuestros amigos, sobre todo si decidimos probar las locuras de su nuevo modo Autoroyal. Lo que no sabemos es si, a día de hoy, con grandes rivales tanto de pago como gratuitos en el mercado, tiene alguna posibilidad de competir con ellos. O sea, si quedará hueco para él ahora que Fornite Battle Royale y, puh, tienen tanta fama dentro del mercado de los Battle Royale. Esto es todo, queridos amigos de Vandal. Recordad, si os ha gustado el vídeo, dadle al like y suscribíos a nuestro canal. Un saludo a todos. Chao, chao. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Hmm.